Goku y Freezer estaban listos para luchar. El Emperador del Mal tomaría su radar y trataría de medir el poder de pelea de Goku, pero al hacerlo, éste estallaría. —No es cierto —diría Freezer desconcertado. —¿Se te rompió el juguete? —preguntaría Goku burlándose de Freezer. —Estos radares pueden medir hasta 200.000 de poder de pelea. Este sujeto los supera sin esforzarse —pensaría Freezer. —No puedo tomar esto a la ligera. Tendré que pelear con mi última transformación. Goku se tronaría el cuello y se pondría en posición de pelea. Notaría la incomodidad en Freezer, ya que era más que notoria. Freezer trataría de transformarse, pero antes de lograrlo, Goku llegaría a él con un fuerte golpe de puño. La armadura de Freezer se haría a pedazos y éste saldría despedido varios metros lejos. Freezer estaba en el suero con una importante herida en su pecho. Comenzaría a toser para recuperar el aliento. —¿Ya con eso te rindes? —preguntaría Goku. —¡Vamos! Esperaba algo más del supuesto ser más fuerte de todo el universo. —¡Sí, me asqueroso! —diría Freezer. Freezer tomaría coraje y se pondría en pie. Su cuerpo comenzaría a brillar mientras su ki aumentaba cada vez más. Goku quedaría atento. No esperaba que Freezer fuera más fuerte de lo que se mostraba. Tras una gran explosión por parte del Emperador del Mal, lograría su última forma. —¡Desgraciado, tenías todo ese poder oculto! —diría Goku. —Siéntete honrado por conocer mi verdadera forma, porque éste es un privilegio que nadie ha tenido. —diría Freezer. Freezer se lanzaría con todo hacia Goku. Llegaría con un golpe de puño, el cual el Saiyajin lo esquivaría al moverse, lo justo y necesario. —¡Nada mal! —diría Freezer. Freezer ahora lanzaría una patada, pero Goku la esquivaría de igual manera. —Es fuerte, no es broma. No puedo dejar que me toque. Pensaría Goku. —¡No puede ser cierto! —¡Eres muy escurridizo! —diría Freezer molesto. Freezer lanzaría una lluvia de ataques sobre Goku sin tener éxito alguno. El Saiyajin lograba esquivar cada uno de sus ataques con mucha facilidad. En un momento, Goku golpearía el estómago de Freezer. Lo había hecho de manera inconsciente, casi ni lo había pensado. Freezer quedaría de rodillas por la fuerza del impacto. —¡No es cierto! Este gusano es increíblemente fuerte. Ahora entiendo por qué Bills le temía tanto. Pensaría Freezer. —Estoy esperando que intentes algo —diría Goku. —¿O acaso tienes miedo? —Supongo que contigo tendré que pelear en serio —diría Freezer seriamente. Freezer comprimiría sus músculos, liberando todo su poder. Su musculatura comenzaría a crecer poco a poco. Esta vez, Goku sentiría que las cosas no serían fáciles como siempre. —Cielos, ¿de verdad que es fuerte? —diría Goku. Freezer se lanzaría contra Goku chocando con su cuerpo. Esta vez lograría conectar su ataque. Goku saldría despedido lejos. Al ponerse en pie, sentiría un fuerte dolor en su pecho. —De verdad logró hacerme algo de daño, así que no hay que subestimarlo. —Pensaría Goku. —¿Qué sucede? —preguntaría Freezer. —¿Acaso ya tienes miedo? —Al fin tengo un rival que valga la pena. —Diría Goku. —Esta vez sí que será divertido. Goku comenzaría a elevar su ki mientras el suelo bajo él temblaba. Pequeños trozos de roca comenzarían a flotar. Freezer se pondría en guardia. Sabía que Goku no era un rival sencillo. De pronto, Goku se lanzaría con todo hacia Freezer. Ambos se trenzarían en las manos y comenzarían a forcejear. La fuerza que ambos hacían era algo descomunal. Poco a poco parecía que Goku tenía ventaja y se lo haría notar a Freezer. —¿Qué sucede? Pareces mal alimentado. —diría Goku burlándose de Freezer. Freezer observaría con odio a Goku. Sus ojos brillarían y lo atacaría con dos láseres de ki desde ellos. Goku los esquivaría por poco. —Es cierto. Olvidé que eres una sucia rata ventajera. —diría Goku. —Será mejor acabar con esto de una vez por todas. Goku vencería a la guardia de Freezer. Lo golpearía fuertemente en el estómago derribándolo. Luego lo atacaría con una serie de golpes consecutivos a gran velocidad. Freezer en un inicio lograba cubrirse de los ataques, pero poco a poco se le iría dificultando. —¡Maldición! ¡Es muy rápido! —diría Freezer. Luego Goku lograría filtrar un ataque golpeando directamente a su pecho. Freezer retrocedería algunos metros, pero Goku lo alcanzaba casi al instante con una poderosa patada. El emperador del mal estaba en problemas. Goku era más fuerte que él y no tenía oportunidad alguna contra el Saiyajin. Whis y Bills llegarían apreciando la pelea. —Mira lo que te digo. Después de todo, un simple Saiyajin puede ganarle a Freezer. —diría Bills. —¿Te imaginas lo que habría pasado si no destruía el planeta Vegeta? —Sería lo mismo. Habría un montón de Saiyajins común y corrientes y un prodigio como este. —diría Whis. —Este es un caso aislado que por cosas del destino tenía que pelear contra usted. —¿Crees que es por el destino? —preguntaría Bills. —Por algo lo soñó. Su pelea contra él será inminente. —diría Whis. Freezer casi no podía defenderse. Los golpes de Goku eran incisivos, por lo que el emperador del mal estaba a nada de caer. —¡No es cierto! ¿Cómo es posible que un Saiyajin tenga ese poder? —diría Freezer furioso. Goku llegaría a Freezer y lo sujetaría del cuello. —Tenía familia, gente como yo, y lo destruiste todo. —diría Goku molesto. Goku detonaría una bola de ki a corta distancia. Freezer saldría sacudido por la explosión. Luego tosería sangre por el mal estado en el que se encontraba. —¡Suéltame! —diría Freezer. —Como si fuera a hacerlo solamente porque me lo pides. Diría Goku. —Pero no te preocupes, no te mataré tan rápido. Antes voy a disfrutar esto. Goku golpearía una y otra vez a Freezer en el estómago. Lo tenía como si fuera su propia bolsa de boxeo. Al cabo de algunos segundos, lo dejaría caer al suelo. Lo patearía lanzando varios metros. Luego Goku lanzaría varios ataques de ki desde la distancia. Freezer no podía hacer otra cosa más que soportarlo. —¡No puedo morir así! —diría Freezer. Freezer se pondría en pie con las pocas fuerzas que tenía. Levantaría su mano creando un disco de ki. —¡Vamos! —Inténtalo, pero no te saldrá. —diría Goku. Freezer lanzaría el disco de ki. Goku movería un poco su rostro, lo justo y necesario para no tocarlo. El disco de ki seguiría de largo. —¡Eres un inútil! —diría Goku. Goku comenzaría a caminar hacia Freezer. El disco de ki se regresaría hacia Goku, pero en el último momento, Goku desaparecería. —¡Maldición! —diría Freezer furioso. Freezer saltaría para esquivar el disco de ki ya que iba hacia él mismo, pero Goku lo interceptaría y de una patada lo haría caer. Por ello, el disco de ki rebanaría su cuerpo a la mitad. —¡Idiota! ¿Crees que no me di cuenta? —diría Goku. —Hay una diferencia de poder muy grande entre tú y yo. Quiero que te quede claro. —¡No puede ser cierto! ¡Caí en mi propia técnica! —diría Freezer desesperado. Freezer había perdido las piernas. Solo contaba con la mitad de su cuerpo. Flotaba por el suelo para mantenerse en combate. —¡No hagas eso! ¡Sólo queda la mitad de ti! —diría Goku. —¡No podrás ganarme! —¡Muere! —diría Freezer desesperado lanzando un rayo de ki. Goku recibiría el impacto en su rostro volteando hacia atrás la cabeza. —¡Le di! —diría Freezer emocionado. Pero Goku estaba como si nada. El ataque había sido demasiado débil. —¡En serio no dejas de humillarte solo! —diría Goku. Será mejor acabar contigo de una vez por todas. Goku lanzaría una bola de ki hacia Freezer para rematarlo, pero de pronto esta desaparecería por energía de Hakai. —¿Qué fue eso? —se preguntaría Goku. Bills se mostraría frente a él. —¡Vaya! Así que eres ese famoso Saiyajin! —diría Bills. —¿Disculpa? ¿Tú quién eres? —preguntaría Goku confundido. —¡Yo soy Bills, el dios de la destrucción! —diría Bills. —¡Señor Bills, qué bueno que vino! ¡Por favor, ayúdeme! —diría Freezer. —Este es el resultado de tu error. No sé si debería de ayudarte. —diría Bills. —¡Por favor, se lo ruego! —diría Freezer. —¿Tienes algo que ver con él? —preguntaría Goku. —¡Oh! Resulta que Freezer es mi mano derecha. —diría Bills. —Fue quien destruyó el planeta Vegita, pero fue bajo mi orden. —¡Momento! ¿De qué hablas? —diría Goku impactado. —¡Ya lo escuchaste! Yo ordené destruir el planeta Vegita. Soñé con un Saiyajin que me causaría problemas, así que le dije que los desapareciera a todos. —diría Bills. —Y resulta que estás vivo. —¿Fuiste tú? —diría Goku fuera de sí. —Bueno, si lo ves desde esa postura, digamos que soy el responsable. —diría Bills. —¡Maldito! —diría Goku furioso. Goku estaba dispuesto a luchar contra Bills, aunque no tenía claro qué clase de poder tenía. Como Bills era un dios, su energía era imposible de leer para él. Freezer iría flotando hacia Whis para pedir su ayuda. —¡Wiss! —¡Por favor, cúrame! —diría Freezer. —¿Qué le dijo el señor Bills? —preguntaría Whis. —¡No seas así! ¡Me estoy muriendo! —diría Freezer agonizando. —¿Mucha gente muere? —diría Whis. —¡Wiss! ¡No se te ocurra curarlo! ¡No he terminado con él! —diría Bills. —¡Vamos! ¡Tiene que ser una broma! —diría Freezer. —¿Acaso desobedeces mi autoridad? —diría Bills molesto. De pronto, Freezer estallaría en un ataque de ki perdiendo la vida en el momento. —¡¿Qué haces?! —diría Bills a Goku, ya que este fue quien lo hizo. —¡Estaba haciendo perder el tiempo! —diría Goku. —¡Ahora habla! —¿Por qué lo hiciste? —¡Ya te dije! ¡Es por tu culpa! ¡La amenaza de tu existencia me llevó a hacerlo! —diría Bills. —¡¿Cómo te atreves?! —diría Goku furioso. —¡Me culpas a mí cuando la idea fue tuya, maldita basura! —Goku lanzaría un rayo de ki hacia Bills, pero Bills lo desaparecería con la energía de Hakai. —¿Qué demonios fue eso? —preguntaría Goku asombrado. —Esto es energía de destrucción. Sea lo que sea que tenga contacto con ella, desaparecerá. —explicaría Bills. —Así que espero que seas ágil, porque tendrás que esquivarla. Bills comenzaría a atacar a Goku con distintos ataques en base a Hakai. Aún así, Goku los esquivaba, aunque con gran esfuerzo. —¡No puede ser! Esa cosa parece que desmaterializa todo lo que toca! —pensaría Goku. —¡Vaya! ¡Ahora lo entiendo! —diría Whis. —¿De qué hablas? —preguntaría Bills. —Señor Bills, este sujeto está usando el ultra instinto perfectamente dominado. —diría Whis. —¡Tiene que ser una broma! —diría Bills. —Nadie le pudo haber enseñado eso. —Eso explica su sueño. —diría Whis. —Alguien nació sabiendo usar el ultra instinto. —Ni siquiera es consciente de cómo lo hace. —Solamente lo sabe hacer y listo. —Así que el ultra instinto. —diría Bills. —A mí no me mires así. No tengo idea de qué está hablando. —diría Goku. —Veamos si puedo hacértelo entender. —diría Bills. —Bills se lanzaría con todo hacia Goku. Llegaría con un fuerte golpe de puño en su estómago. —Era la primera vez que Goku sentía dolor a ese nivel. —El ultra instinto es la forma más pura y perfecta del combate, donde el cuerpo reacciona por sí mismo sin que el usuario le dé una orden. —diría Bills. —Lastimosamente, aunque uses el ultra instinto, no tienes el poder suficiente para enfrentarme. —¡Maldición! Ese ataque sí que dolió. —pensaría Goku. —Goku trataría de golpear a Bills, pero al hacerlo el dios de la destrucción sujetaría el puño de Goku y comenzaría a apretarlo con fuerza. —Señor Bills, deje de jugar y vamos ya a casa. —Recuerde que aún tengo que cocinar. —diría Whis. —Déjame disfrutar esto. Hace tiempo que no tengo el placer de ver guerreros como él. —diría Bills. —Ve. —Llama a tu esposa. —diría Goku. Bills se mostraría molesto y golpearía de un rodillazo a Goku. —¡No te pases del listo conmigo! —terminaría de decir Bills seriamente. —¿Qué es lo que podría pasar ahora que Bills está peleando en contra de Goku? —¿Tendrá Goku alguna oportunidad para defenderse? —Y también, ¿quién será el vencedor de este combate? —Todo eso lo sabremos en la siguiente parte de esta teoría. —Gracias por ver la cuarta parte de esta teoría de Goku nace con el ultra instinto dominado. —Espero que les haya gustado. —Recuerden dejar su like, comentario y suscribirse. —Si quieren ver la siguiente parte de esta teoría, el video debe llegar a 7000 likes y lo subiré lo más rápido que pueda. —¡Nos vemos en el próximo video! —¡Nos vemos en el próximo video!